El beso La historia que os vamos a contar es una de las leyendas que escribió el célebre poeta y narrador Gustavo Adolfo Becker Becker escribió numerosas leyendas entre 1858 y 1865 Los protagonistas de muchas son damas y caballeros medievales En ellas aparecen castillos abandonados, iglesias derruidas, campos aterradores pero sobre todo aparecen fantasmas Esta historia sucedió en 1808 durante la guerra de la independencia El ejército francés se había apoderado de Toledo y se alojaba en edificios grandes de la ciudad y también en conventos e iglesias En una noche de invierno, ahora avanzada, entraron en la ciudad de Toledo unos bien soldados envueltos en sus capotes de guerra El ruido de sus armas y de los cascos de los caballos tocaban contra el empedrado de las calles Al frente del escuadrón se encontraba un oficial joven y apuesto Al encontrar alojamiento en toda la ciudad, decidió refugiarse junto a sus hombres en una iglesia abandonada Algo es algo, dijo el capitán Al menos si llueve estaremos a cubierto La iglesia estaba totalmente desmantelada En el altar mayor se veían los huecos donde antes habían estado esculturas religiosas El suelo estaba roto y se veían lápidas y sepulcros con nombres y escudos En una de las capillas de la iglesia, unas estatuas de piedra destacaban en la oscuridad como si fueran fantasmas blancos e inmóviles Unas estaban tendidas, otras de rodillas sobre el mármol de sus tumbas No era lugar para dormir tranquilo pero el capitán y sus hombres estaban acostumbrados a dormir en cualquier sitio Así que se tumbaron sobre el frío suelo, se taparon con su capote y a los cinco minutos todos estaban roncando Al día siguiente, el gallardo capitán se reunió con otros oficiales amigos suyos en la plaza de Zocodóver Llevaba un gran casco de metal y un penacho de plumas blancas Una casaca azul, turquesa con ribetes rojos y una magnífica espada de acero Después de ponerse al corriente sobre las novedades de la guerra y de lo difícil que era encontrar alojamiento en Toledo Uno de los oficiales le preguntó al joven capitán qué tal había pasado la noche en la iglesia abandonada No he dormido gran cosa, pero merece la pena no haberlo hecho No se puede dormir cuando se tiene al lado a una bella mujer ¿Una mujer? exclamó admirada una oficial ¡Qué suerte tienes! El capitán les contó entonces lo que sucedió la noche pasada Estaba dormido profundamente cuando de pronto me despertó un estreno horrible que me dejó sordo un instante Era la campana de la catedral de Toledo Estaba intentando volver a conciliar el sueño cuando de pronto vi algo sorprendente La luz de la luna que entraba en la iglesia por la estrecha ventana de la capilla mayor me hizo ver a una bella mujer arrodillada en una esquina Su rostro era muy pálido Bellísimo Lleno de dulce tristeza Su figura es vuelta, su traje blanco parecía que flotaba ¿No le dijo nada, capitán? No, porque era de mármol Estaba arrodillada sobre su tumba El capitán siguió hablando Junto a la imagen de la mujer había un guerrero de mármol De rostro grave que parecía estar vivo también Era su esposo Y aunque os burléis de mí y penséis que estoy loco Debo deciros que sentí celos de esa estatua Si no fuera porque me da miedo a que me encierren por loco Habría hecho pedazos a la estatua del caballero Todos sus amigos les respondieron con carcajadas Así que el capitán les invitó esa noche a tomar unas botellas de champán y a que vieran la estatua Cuando llegaron por la noche a la vieja iglesia el capitán les enseñó la escultura de la bella dama Esa dama dueña de sus pensamientos Los oficiales al verla exclamaron con un ¡Oh! de admiración Todos coincidieron en que se trataba de una bella mujer Una de las más hermosas de su tiempo El capitán les contó que según la inscripción de su tumba La dama se llamaba Doña Elvira de Castañeda Y el caballero que estaba enfrente de ella era su esposo Un famoso guerrero que luchó en Italia Pero pronto los invitados dejaron el asunto de la estatua y comenzaron a beber champán Prometidos sentados alrededor de una lumbre de leña La fiesta continuó cada vez más animada Destapando botellas y más botellas hasta que todos estuvieron borrachos Mientras el capitán bebía en silencio sin apartar los ojos de la estatua de Doña Elvira Iluminada por el resplandor de la hoguera y debido al efecto del champán El capitán vio como la estatua de Margon se transformaba en una mujer real Le pareció ver como de sus labios salió una oración Como su pecho se movía al suspirar Como sus manos se cruzaban con fuerza El joven capitán tomó la copa y poniéndose en pie y alzándola en alto dijo encarándose con la estatua del guerrero arrodillado enfrentado a Doña Elvira No te guardo rincón por ser mi rival Quiero ser generoso contigo Seguro que tú serías un buen bebedor No voy a dejar que mueras de sed mientras nosotros vaciamos 20 botellas ¡Toma! Diciendo esto se llevó la copa a los labios Bebió un sorbo y expulsó el vino que guardaba en la boca sobre la cara del mudo guerrero Al ver como goteaba el champán por la cara del inmóvil caballero el capitán comenzó a reírse como un loco a grandes carcajadas tambaleándose como pudo se acercó a la estatua de Doña Elvira exclamando que sólo un beso suyo calmaría el ardor que sentía en su corazón pero al tender los brazos hacia ella un grito de terror inundó la estadía Había caído desplomado a los pies del sepulcro echando sangre por nariz y boca Los oficiales sorprendidos ante lo que vieron quedaron inmovilizados sin poder dar un paso para socorrerle En el momento en que su camarada intentó acercar sus labios ardientes a los de Doña Elvira habían visto al inmóvil guerrero levantar la mano y derribarlo de una tremenda bofetada con su guante de piedra El capitán nunca olvidó esta lección Y colorín colorado esta leyenda ha terminado